Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio Unlar. Y es momento de presentar la temporada 2024. No la tenemos a Luján Juzga. Tampoco está Anaísis Villegasárate. Hoy está con nosotros para iniciar esta temporada, Giane Guzmán. Buenas, buenas. Espero que estén todo bien. La verdad que seguimos con la gente. Bueno, tenemos que hacer la clásica presentación. Le damos la bienvenida a nuestra compañera 2024 para comenzar este On Demand. Y podemos decir que estamos On Demand. Somos On Demand. Estamos en el Multimedio Unlar. Somos... Maxi Brown. Y Giane Guzmán. ¿Quedó bien? ¡Aguanté! ¿Suena? ¿Suena? Ahí vamos. Bien, bien, basan. Estamos. Podemos ir en camino. Ok. Eh, más o menos. Bueno, vamos a tratar. Vamos a tratar. Proceso. Nos vamos a ir acomodando. Primer tema. Primer programa 2024. Primer capítulo. Tema a tratar el día de hoy. Tendencias. ¿Cuáles son las tendencias que tenemos para este 2024? Tendencia en qué? En el uso de redes. Siempre a principio de año y a fin de año tratamos alguna tendencia. Tratamos las particularidades. Y hoy vamos a hablar de cinco de ellas. ¿Le parece? Me encanta. Quiero saber qué vamos a hacer. Tenemos que presentar el equipo también, me dice Basan. Ya me va... Me va frenando, me va frenando. Corta la mocha. Pero yo necesito que se vean ustedes. No podemos presentarlos sin que se vean. Está a cargo de... La magia, el sonido, la alquimia necesaria para que la cosa suceda. El señor Darío Basan. ¿Perdón? Bueno, él mismo. Es él. Nos acompaña en los Graf toda la apuesta, la preproducción. La señorita licenciada, la superestrella de este programa, Sol Romero Vargas, quien alguna vez fue también, porque no la nombré, nombré a las últimas dos co-equipers de On Demand, fue también una de las conductoras de este programa. Y... ¿Qué querés? ¿Que te cante un tema también? No puedo. Ah, podría ser. No es malo. No es malo. También nos acompaña el señor... Ahora estoy dudando cómo presentarlo. Porque ahora es licenciado. Licenciado, no le podemos decir ovoide porque eso es para cuando hace Twitch, el licenciado Renzo Juárez. ¡200, Wilson! Gracias, gracias. Están todos presentados, ahora sí podemos contar el tema de la semana. Creo que podemos seguir tranquilos. Vamos, Gian, entonces. No sé nada. ¿Cuáles son las cinco? Vamos a traer cinco. Vamos a hablar solamente de las cinco tendencias que se esperan que tengamos para este... 2024. Vamos a empezar por la primera. Todos empiezan por la... De la quinta a la... No, vamos a ir a la que es posta. La uno. TikTok. Todos, absolutamente todos, los que marcan tendencias o ubican cuáles pueden ser los éxitos para este año, están de acuerdo en que TikTok va a seguir siendo la red que la rompa en este año. La red de 1.500 millones de usuarios. El verdadero contenido que estamos viendo ahora, el consumo completamente a diario, todos los días. Pasamos escrociendo miles de horas sin estar conscientes del tiempo, así que sí, completamente. ¿Podríamos salir en TikTok? Estoy muy viejo para eso. No, sí. Hacemos un corto del programa en TikTok. 15 segundos, 30 segundos, completamente. Tienen otra tarea para pensarla. Vamos a empezar a salir ahí. En la página de Para Ti. Claro. Está previsto que TikTok la siga rompiendo este año. Pese a lo que sabemos que se puede venir, las prohibiciones del gobierno norteamericano. El problema que históricamente, desde la presidencia de Donald Trump y el enfrentamiento entre el gobierno de los Estados Unidos con la red social china, la red social TikTok no ha dejado de crecer. Se espera para este año, entre la principal tendencia, la 1, y arrancamos por la 1, que TikTok siga siendo la estrella. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Vamos a ver, Bacen, vamos a ver. Tengámosle un poquito de fe. ¿Vamos con la 2? Sí, la segunda, completamente. Los usuarios armando su contenido. ¿Cómo, cómo? Estamos. Así, como lo yo. Los usuarios, las usuarias armando sus contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver completamente con que ahora el contenido mucho más consumido tiene que ver con la generación de las propias personas y usuarios de las plataformas, ayudándose con su inteligencia y con su autenticidad. Tienen que estar logrando mucho más llegar a las personas. Más que todo, alejando todo lo que tiene a ver con el contenido empresarial, todo lo más formal, es algo más espontáneo, digamos. Tiene que ver con la creatividad, la llegada al día a día y la conexión más directa con el público. Por un lado, porque le gusta al público. Pero por otro lado, porque el algoritmo está preparado para eso. Va, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué le gusta al público? ¿Qué el algoritmo hace que le gusta al público? De cualquiera de las formas posibles, aquellos contenidos que se notan armaditos, que están muy cuidaditos, estéticamente cuidados. Mucha estructura. Mucha estructura. O que la estructura se repite de una semana a la otra. Restan en las visualizaciones, restan en la forma en la que te exponen las diferentes redes sociales. O sea que mientras los contenidos parezcan más naturales. Espontáneos completamente. Más espontáneos, así como on demand. Anoten, chiquis. ¡Es todo usted, todo mi amigo! Vamos con el número 3. Bueno, completamente. Hablamos de los videos cortos. Los videos cortos. Siguen siendo top los videos cortos. Hace un par de años veíamos, por una cuestión de consumo, por una cuestión de realidad, tan enloquecido con la botonera. Le han regalado un juguete nuevo y ahí lo tenemos. A ver, vamos de nuevo. Me dicen antorcha, me de Diego. Ok. Los videos cortos siguen siendo la expresión. Sabemos que no van a cambiar los hábitos. No solo eso, sino que cada vez más cortos y los consumos, el tipo de contenido efímero y además con una duración extremadamente limitada, siguen siendo la estrecha. Entonces los videos más cortos son, mejor funcionan. Vamos con el contenido número 4. Tienen que ver con el contenido interactivo y la participación esencial de los usuarios en este contenido. Che, ¿estás bien? Sí, estoy muy bien. Y mientras tengamos algo para hacer, suma. Mientras tengamos algo para aportar, suma. Pero tampoco es cuestión de pensar que es algo complicadísimo. Una cajita de preguntas en una historia y sea un contenido interactivo. Es dar la participación para que suceda. El poder elegir tu turno y el participar de alguna de las competencias, de alguna de las publicaciones de moda de esa semana, ya representa una interactividad donde abandonamos un poco la pasividad. Abandonamos para generar un contenido que lo ha pensado otro, como un contenido derivado o respondiendo una pregunta en particular, pero siempre que podamos hacer algo como usuarios va a sumar y sigue ubicado en el cuarto lugar de las tendencias, 2024. Me emociono. No se emocione tanto que vamos a la quinta y nos vamos. Y en quinto lugar... Motores de búsqueda. Los motores de búsqueda que ya no son... Yo soy muy... No son tradicionales. Ya vamos formando nuevos motores de búsqueda, vamos adaptándonos a la actualización, vamos dejando atrás lo que tiene que ver con Google, vamos a empezar a utilizar otras herramientas. Es que dejaron de usar esas herramientas. Yo soy de una generación que descubrió Google, ¿sí? Y ya estaba crecidito. Hoy está demostrado y lo vamos viendo en las diferentes tendencias y hábitos de consumo que ya hay generaciones completas que no buscan en Google, ¿sí? Van a buscar algo y ¿a dónde lo busca usted? En TikTok, completamente. En TikTok las tendencias, recetas, información... Información también. Sí. Se informa por TikTok. Si tiene que... Conoce una persona nueva. ¿Sí? Conoce a alguien. Sí, qué onda con... ¿Dónde lo va a buscar? En Instagram, completamente. Perfil de Instagram. Nunca lo googlea, ¿no? No, no. Jamás Google para temas muy importantes, muy relevantes, donde necesitemos demasiada información. Si no, lo típico es Instagram, TikTok, Twitter también. Bueno, ahora X. No puedo decirle X porque no me sale. Twitter sigue siendo Twitter y va a ser toda la vida Twitter el pajarito azul. Pero no, completamente. Google quedó para algo mucho más académico, mucho más necesario de información. Así que ahora a las redes sociales que usamos comúnmente. Esa tendencia se va a seguir fortaleciendo a lo largo de 2024 y los buscadores ya tienen otra finalidad y tienen muy marcado su corte etario. O sea, hay todo un público, una generación en particular que está consumiendo en un lugar determinado. Despacio, cerebrito. Bueno, es lo que veníamos a contar el día de hoy. ¿Va, San? ¿Qué quiere que le hagamos? ¿Vamos bien? Sí. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Bueno, habría que ver. Ahí queda. Relativicemos un poco las cosas. Estas fueron las cinco tendencias 2024. Somos... On demand. Y estamos... On demand. Como cada semana en el Multimedio Unlar. Y hasta la semana próxima que estaremos contando más novedades. Recordá que si querés pedir tu tema, querés que hablemos de algo en particular, te interesa alguna noticia que querés que comentemos, simplemente escribir a las redes sociales del Multimedio Unlar y aquí estaremos hablando de eso. ¡Aplausos!